Woo! Yes! Que lo que es? Dije que tu si y yo no, mentira todo, vamos a demostrar quien es el mejor aquí, yeah! Leo! Yo no soy de aquellos que lo hacen coro, yo lo hago solo, yo me capucho sin hablar mucho, guantes y tolas llenas de cartucho, guantes y tolas llenas de cartucho, tu crees que no lo he hecho? Leo! Sígueme roncando, jajaja, sígueme roncando, esto no es movie, aquí no estamos actuando, esto no es película, aquí no estamos actuando, este cohete a mi fue que me pagan pa' vete, jajaja, cuando me viste te paniqueaste y tu mismo lo dijiste, ay Dios mío este si que va a romperme, te tambaleaste, te frisaste, casi te da un batrite, la bebiste, la macaste, cusarrapo wannabe, yo te rompo a ti en cualquier beat, todo lo que dijiste lo montate, hace tiempo lo grabate, arrodillate y mangalpete y aprende de mi, coge clase, norma numero uno deja de meterte tanto pase, norma numero dos, se mas original deja de copiar a Snoop Dogg, norma numero tres, deja de estar alucinando hablando M que tu ni crees, norma numero cuatro a favor deja de hacer tanto garabato, y por fin norma cinco, escucha pon atención y cierra tu hocico y ese jiki de parigüayito, jaja, ya enteramos que de la delfi ese besito, de lo mío eriadito y si no sabes se lo explico, sube a tarima atento a mi y te queda te pico, rapeando sigo, invito la verdadera para tu coro, y desde el oro tu le tratas tan atrasa como los temas de diodoro, viene siendo un excremento, vak flowso por el inodoro, haciendo bulto con calamina dicke, que son de oro, de la que cago el toro, jaja, jaja, jaja. Esto no es movie, aquí no estamos actuando, esto no es película, aquí no estamos actuando, esto no es movie, aquí no estamos actuando, oye Pantera Rosencrantz, escúchame, vamos a hacerlo cuando quieras, tú y yo solo, tú, tú y yo solo nos está involucrando a otro, no soy ganguero, estoy a nivel de mafioso, en la calle controlo, soy poderoso, envidioso, no es que uquea, tú lo sabes boquilloso, tú nunca vas a ser más que yo en este negocio, pero sarnoso, vívete el momento y coge brillo asqueroso, moquito oxidoso, demagogo desnutrío, desde lejos se te nota que anda huelío, y si nos vamos personal, de aquí te va prendío, de aquí, de aquí te va prendío, si, no lo chance, no, no lo chance, pónsela, pónsela, no le de break, no lo chance, no, no le chance, pónsela, pónsela, no le de break, lío, no lo chance, lío, no lo chance, pónsela, pónsela, no le de break, lío, no lo chance, lío, no lo chance, pónsela, pónsela, no le de break, si tú no podrás conmigo ni aunque venga con Lucifer, si te pegan los cuernos, recuérdate que tú lo hiciste primero y lo que sepa, viene el tiempo, no se detiene, chimos a tu comentario, a mí no me hieren, yo me busco lo mío, al lío nadie lo mantiene, bájate de esa nube, dime cuál es tu nota, tú estás como mezclando, romo malo con roca, tú estás raro en otra cosa, crackero pantera rosa, me puse pa' desafiarte, ayer tu fiesta bajo a boca, todo lo que haces, bla bla bla, ya cantinflas en mitad, no te puedes cotizar, digo haga lo que haga, nunca me va a llegar, yo soy humilde, pero de nadie, me dejo humillar, no se trata de aparentar, la cuello es robarse el show, al estilo freestyle, como de mi mente te puedo desguabinar, página lo que tú quieras, a mí nada me incomoda, nada me incomoda, a mí nada me incomoda, nada me incomoda, baja tu aparataje, que tu pajarería ya rompió el millaje, no te des vergüenza, sal del clóset como Ricky, mala mía lo dije en el mind, y salieron por el speak, a lo callao le da a mí, y también coge por su fuiche, está todo bien Mariflor, me entendiste, te tengo cogiendo pique, y no es un chiste, en esta vuelta te la bebiste, y en tu cara se te vio, te pusiste triste, en tu cara se te vio, te pusiste triste, y tú sabes que en esto que yo sé de más, vem que te voy a enseñar, Bl-r-r-r-poo, se le